Yo sé que no Yo sé que no Yo sé que no La tierra, la fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La tierra, la fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La tierra, la fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. Y otra vez. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. La fruta, aunque nunca te da, muera tu casa. Karana se llama Nunca, muchísimas gracias.